Durante las últimas dos décadas Bogotá ha tenido grandes avances en temas sociales pero tiene todavía enormes retos en materia de movilidad, así lo destaca el programa Bogotá Cómo Vamos. Sin embargo, en delitos de alto impacto, la ciudad está rezagada. Estamos hablando cerca de un 40% de las personas han sido víctimas directas o indirectas de un delito en Bogotá, en particular del hurto al celular. Cifras de la policía demuestran que el hurto está disparado en Bogotá. Entre enero y abril se registraron más de 34.000 casos, lo que significa que se presentan por lo menos 12 robos cada hora. En el año 2002, 3 de cada 10 bogotanos eran pobres, mientras que en 2017, 1 de cada 10 están en esa condición. Las cifras de pobreza en Bogotá pasaron del 11,6% en el 2016 al 12,4% en el 2017. Es decir, al menos 76.000 personas que no estaban en condición de pobreza hoy se encuentran en ese rango porque devengan menos de 275.000 pesos mensuales. Para los expertos, la pobreza tiene una estrecha relación con las alzas en el transporte público. Porque aproximadamente los más pobres destinan el 20% de sus ingresos para los costos de transporte. Bogotá necesita una mejor y más variada oferta de transporte y eso ha hecho que durante los últimos 20 años, los bogotanos, en vez de preferir el sistema de transporte público, pues los ha desincentivado precisamente. Al punto que el parque automotor de motocicletas creció hasta en un 300% y de vehículos en un 81%. Y esto es porque ellos no se sienten conformes en las diferentes alternativas de transporte que hoy ofrece la capital. La protesta de hoy en la avenida 68 se suma a la serie de protestas en contra de las nuevas troncales de Transmilenio. Esto se debe a que esa promesa de transporte moderno y eficiente que nos hicieron al final de los 90's no se cumplió y lo que hoy siente la gente es que Transmilenio es un sistema de mala calidad.